Vale, perdón chicos y chicas, es que se me está acabando la batería, entonces me cuesta un poquito de trabajo continuar así. Tuve que hacer la torre fuera de cámaras, así que bueno. Pero bueno, ya llegamos a la torre, que es lo importante. Allí hay un santuario a lo lejos. A ver si puedo ir a ese santuario de allá. Yo creo que voy a ir por ese santuario primero, antes de hacer lo de Sidon. Sí, vamos a hacer eso. Venga, ya lo tenemos. Otra parte del mapa registrado, perfecto. Venga, va. Voy a marcar ese santuario de allá. Para que pueda ir hacia allá. Sin ningún problema, entonces bueno. Ok, hay dos santuarios aquí que no he hecho, me parece bien. Así que yo creo que vamos a ir primero por ese santuario. Y después me voy por este, ¿vale? Bueno, si me acabo la energía no pasa nada. Porque llegamos aquí, a este sitio. Ah, no, me ha revuelto a aparecer en donde estaba antes. En fin, voy a tener que ir por aquí. Vale, el clima está templadito, nubladito. Y eso quiere decir que no tenemos ningún problema. Adiós, toro. Cría cabrita. Y encima más comida. Voy a comerme el filetito. Hola, no quiero saber nada de ustedes. Gracias. Adiós. Ya me alejo, por eso... No había tanto problema, ¿vale? Venga. Otro arbustito de ahí. Eso es otro arbusto. Yo pensé que era un lisalfo, que luego... Que el anterior día me dio un susto, pero horrendo. Uf, el troll gigante. Corre. Si se despierta. Vale, está sacando... Haciendo burbujas de baba. Entonces... Eso es asqueroso, aparte. Cabecitas. Más cabritas. Ok. Ya vi tu truco, ¿eh? Tú. Este. Y ese también, ya vi el truco. A su casa. Bueno, no va a su casa, no. Quiere seguir... Dios mío, es muy veloz. Bueno, menos mal que lo maté. Menos mal que... Menos mal que lo maté rapidísimo, ¿vale? Vamos a por este lado de acá. Vale, sí, ya. Ya era la hora de que te detectara, ¿eh, hombre? Vamos a ir por aquí. Ok. Un kiss eléctrico. Ahí. Hala de kiss eléctrico. ¡Gracias! ¡Gracias!